¿Tienes secuelas luego de las vacunas COVID? Elimina para siempre los metales pesados acumulados en tu hígado y cerebro en tan solo una semana. Solo necesitarás este poderoso ingrediente para combatir el nocivo efecto de los metales pesados. El rábano es un potente quelante, un ingrediente natural con el que podrás eliminar los metales pesados de tu cuerpo. Si has tenido síntomas como dolores repentinos, palpitaciones, estrés, pérdida de la memoria, problemas de visión e incluso circulatorios, es una señal de alerta de tu cuerpo pidiendo expulsar estos metales de tu organismo inmediatamente. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Comencemos. Lava con abundante agua los rábanos. Necesitarás rayar de uno a dos rábanos, dependiendo de su tamaño con todo y su piel. Los rábanos poseen glucosinolato, una sustancia que ayuda a mantener el bienestar de tu hígado. Una vez rayado, coloca el rábano ya rayado en un vaso de vidrio y agrega una taza de agua caliente. Déjalo reposar al menos durante 15 minutos. El rábano es un excelente expectorante natural. Mejora la salud de tu hígado, corazón y estómago, además combate bacterias, y es un potente diurético antiinflamatorio. Una vez reposada la mezcla, verás que el agua se torna color rosa. Eso quiere decir que el rábano ha soltado todas sus propiedades. Ahora cuela la preparación y bébela. ¡Felicidades! Ahora bastarán solo 7 días en los que habrás expulsado estos metales tóxicos de tu organismo y verás resultados reales e inmediatos en tu salud física y mental. Toma esta infusión todas las mañanas con el estómago vacío. Y por favor me cuentas cómo te fue con esta receta. Deja un comentario sobre qué quieres que hable en mi próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.